¡Suscríbete al canal! O sea, técnicamente. Así que aprovechad este fin de semana definitivamente, bueno, ya, de hecho, desde ya mismo. Os recuerdo también que está disponible la lista de asaltos para poder seleccionar cualquiera de ellos y que os he subido guías de cada uno de estos asaltos en versión Gran Maestro, ¿vale? Si necesitáis cualquier consejo, cualquier guía. Y como veis, el de esta semana en particular, dejadme que os lo compruebes, el Bastión Escarna, que de hecho me parece que fue la última o penúltima guía que os subí. En fin, pasando al resto de noticias, vamos a ir dirigiéndonos a la torre mientras os las comento porque hay varias cosas de las que os quiero hablar y una de ellas se encuentra ahí. Entonces, vamos allá, os lo voy a enseñar. Para empezar, nuevo sorteo. Para los que no lo sepáis, hago sorteos todas las semanas y esta vez es en Instagram. Así que nada más, tenéis que seguirme ahí, reaccionar a la historia que veréis fijada en la bio, ¿vale? Sobre el sorteo. Y ya está, nada más eso, ¿vale? Si participáis antes del 1 de febrero, tendréis chance de llevaros este emblema exclusivo. Luego, por otra parte, también nos dieron el mensaje este. Esto, por cierto, os confirma, ¿vale? Que habrá dobles recompensas. Oh, vale, dobles platino, mejor dicho, ¿vale? De hecho, en Gran Maestro puedes llegar a farmear montones de exóticos, como os digo. Y con las guías, como os digo, será genial. Hay algunos que se pueden hacer muy rápido y muy fácilmente. Luego, por otra parte, tenemos esto, ¿vale? No sabemos si ocurrirá esta temporada, pero lo vimos en el trailer de esta temporada. De hecho, en la cinemática de esta temporada. Así que esperamos que esto ocurra o esta temporada o a lo largo, al menos, de este año. No sé por qué llegó a colarse esto, pero como veis es una de las pirámides similares a las que vimos en contacto en el evento de evacuación de los distintos planetas la temporada pasada. Así que probablemente vuelva a eso. Y puede que sea la próxima temporada, teniendo en cuenta que regresan los engramas umbral, igual que en temporada de los visitantes. Luego esto, también tiene que ocurrir esta temporada, esperamos, teniendo en cuenta que apareció este sí en el trailer de la temporada, ¿vale? Ese sí que apareció en el trailer en particular, así que... Sí, probablemente esto ocurra la próxima semana, que es la semana final. Y también esperamos, por cierto, un evento final de temporada, igual que lo hubo en la temporada anterior y la anterior a esa. ¿Vale? Bungie ya parece que da un poco más el truco a eso de los eventos en vivo y probablemente podamos disfrutar de uno la próxima semana. Por cierto, también tiene que ocurrir algo con el cuervo, ¿vale? Que, de hecho, la araña lo expulsó hace semanas, le dijo fuera de aquí, largo de mi vista, y ahí sigue desde hace semanas, desafiándolo un poco. En fin, la próxima semana ya supo que deberíamos saber qué onda ocurrirá con él o ya la próxima temporada. Pero como os digo, probablemente sea su temporada, la próxima semana se llama temporada del elegido, por lo que nos dijo Jinsor, que lo filtró. Y, por cierto, esa semana no se equivoca, o sea, casi 100% se llama la temporada del elegido, ¿vale? 99,99%. De cualquier modo, creemos que será el elegido porque nosotros lo elegimos, nosotros lo salvamos, ¿vale? Del trato que tenía con la araña. De cualquier modo, ahora, como veis, estoy fijándome en la antigua torre porque la están reparando. Para los que no lo sepáis, desde el inicio de esta temporada hemos visto cómo comenzaban las obras para reparar la antigua torre. O la nueva torre, como queráis llamarlo. Actualmente estamos en la muralla, si os fijáis. Y lo que viene a ser la torre es eso, realmente, ¿vale? Entonces nosotros, de hecho, estamos en la muralla. Y si os fijáis en la parte de arriba, es muy similar a aquel cube map que os mostré en el que, básicamente, por lo que queremos, estábamos viendo la nueva torre, ¿vale? Que parecía bastante distinta a las que hemos visto antes. Es decir, no la vieja torre, sino la nueva. Tenía un par de elementos similares a las de Destiny 1, por así decirlo, pero no, es bastante nueva. Así que, sí, es posible que la próxima temporada la termine, teniendo en cuenta que hemos empezado a ver las obras esta temporada. No ha ocurrido mucho más. No sé si han llegado a evolucionar esas obras, pero sí. Es posible que la próxima temporada ya veamos la nueva torre. Y, de hecho, había una teoría sobre que la imagen que os he enseñado antes de Zabala y los Cabal en una sala, se encontraba, de hecho, en la oficina de la torre. O sea, puede parecer loco, pero si comparas eso con el cube map, no voy a liarme con ello mucho, podéis llegar a hacerte una idea. Y puede ser, puede ser que veamos, de hecho, la cinemática en la torre. De cualquier modo, la próxima temporada van a ocurrir muchas cosas, así que podéis estar hypeados por ello. Y, vamos a pasar ya al reinicio, que si no, se nos alarga la cosa. Creo que igual que de algunas noticias la compartiré ahora en cuanto pasemos por el reinicio. Pero, antes que nada, quería pasar por el reverso. Oh, sí. ¿Esto? Esto me ha costado la vida. Me ha costado el alma poder farmearlo, ¿vale? O sea, lo más difícil de todo es tenerlos y no abrirlos, ¿sabes? Pero sí, pronto veréis un pequeño vídeo abriendo todo esto. Creo que está bien para variar un poco. En fin, aquí podéis ver lo que podéis obtener con plata esta semana. ¿Vale? Podéis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo. Pero lo que nos interesa es lo que se obtiene con polvo. Como siempre, tenemos el shader Floramatista, el efecto proyección de la araña, la esparro exótica Corredor Atlas. Podéis verla ahí de fondo en pantalla. Pero y no, ¿eh? Tenemos el gesto Baile de la Victoria. He visto a gente con esto, no sé muy bien, porque en plan, what the fuck, ¿qué pasa, tío? En fin, luego los materiales que nadie usa. Por favor, que nadie compre esta vaina, tío. Algún New Light me ha preguntado si merecen la pena. No, 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 no. Esto es para gastar el dinero. Tienes que ser bastante... Esto no ha variado, por lo que veo. Lo de plata no varía. Y aquí, muy importante, tenemos el gesto picante, ¿vale? Y también viejas costumbres. O sea, uh, este shader, boy. Sí, está bastante guapo. Así que 100% creo que merece la pena. Está a buen precio, 1.250. Así que yo me haría con él. Hey, también tenemos una buena nave exótica. Bueno, una de las más deseadas. Formas remodeladas, ¿vale? De Shadowkeep. No sé si llegaron a ponerla por plata en alguna otra ocasión. Pero, hey, esta es vuestra ocasión. Si tomáis la decisión de haceros con esa nave. Luego tenemos la Sparrow... ¿Quién usa Sparrow legendarias? Una vez legendarias. ¿Eh? En fin, tenemos el gesto baile de fusión lineal. What up? What up? Puedes ponerle cualquier tema y seguro que encaja con él. Luego tenemos la nave carguero Atlas. Que también formaba parte del grupo de vehículos. Como el de la Sparrow de antes. Y también la carcasa de retales. What up? Ahora. Os quería comentar más noticias. Pero como os digo, no nos vamos a liar. Vamos a terminar con el reset. Primero, así que nos vamos directamente a Europa. Y como veis, tenemos la simulación agilidad. Suerte con ello. Suerte con las recompensas. Se han reiniciado las recompensas de cripto de la piedra profunda. Suerte para que te toque ojos del mañana. Luego tenemos la cacería imperial La Guerrera. Con sus recompensas hipodrosas. Suerte con las recompensas. Luego tenemos el desafío de Barix. Os pide completar 8 contratos. Y el de la desconocida. Que os pide derrotar a 100 enemigos aturdidos. O directamente con estasis. Luego. Tenemos en la zona muerte europea. Oh sí. De hecho, la actividad de hito del heraldo. Ya puede volver a completarse. Y de hecho, la semana pasada. Un par de días después de que saliera. Os subí la guía para completarlo solo. Y sin morir. Si estáis detrás del triunfo. O no tenéis amigos. O vuestros amigos. Da igual. Hacedlo de cualquier modo. Y chicaos la guía. Luego, en cuanto a la vanguardia. Tenemos los asaltos. Que esta semana os pedirán completar 3. Con la quemadura solar. ¿Vale? Con su clase solar. De hecho, tiene estasis. No. Solo solar tiene que ser esta semana. Como os he dicho antes. Tenemos el bastión escarnata. En cuanto al suplicio. Ya os he dicho que podéis escoger cualquiera. De hecho. Yo os he subido guías de cada uno de ellos. Si tenéis cualquier problema. ¿Vale? En los gran maestro. Al margen de eso. Si nos vamos a Grisol. Esta semana debería haber duelo. Ahí está. Y por cierto. En cuanto a control e impulso. Y el juego de calcinación. Creo que regresará a la próxima temporada. Por lo que leí en un comentario en Twitter. De uno de los desarrolladores. De los managers de la comunidad. Recordar. En fin. Nos confirmaron que llegaría este año. Así que probable que sea la próxima temporada. En fin. Como siempre. Tendréis que ganar 7 rondas. Para el poderoso de competitivo. Y ganar. Bueno. Completar 3 partidas. Para el equipamiento. Eito. Suerte para que sean victorias. Cuanto a la ambito. Como siempre. Os voy a completar 3. Para el Eito. Suerte para que sean victorias. Y. Creo que hemos terminado. Oh sí. De hecho. La torre entera. ¿Vale? Tenemos. Ahora vamos a hacer la profecía. Las recompensas. Eito. Suerte con ello. También nos subió un vídeo. De cómo hacerlo solo. Y sin morir. Y de hecho. Ahora es más fácil. Porque ya por fin han arreglado los siónicos. Que se multiplicaban. Estaban locos. Luego. El nombrado nos pedirá 8 contratos de Gambito. Hawthorne 5.000 puntos de experiencia del clan. El armero 8 contratos de la armería. 8 contratos de Crisol para Shaxx. Y 8 contratos de la vanguardia para Zabala. Dicho eso. Ahora sí hemos pasado por todo el reinicio. O de hecho. Sí. La costa enredada. Se me ha olvidado el pobre Uldren. Es que te lo digo. Este güey debería irse ya. En fin. Tenemos el de Uldren. Nos pide 5 furias. Y también. Por ahí aparecerá. El alto celebrante. Si es que aún tenéis que farmear la nave. O cualquier cosa. Vale. Ahí ya tenéis que iros al señuelo. Y meterle el mod del alto celebrante. Si os falta completar la nave. También por cierto. Podéis seguir obteniendo las plumas. Si os faltaba por completar esta aventura. Vale. Y al margen de eso. Me parece que ya hemos pasado por casi todo. Voy a terminar de checar Reddit. Por si es que han descubierto cualquier cosa. Igual que la semana pasada. Y enseguida terminamos con el vídeo. Vale. La verdad es que al menos por ahora. Es que estos son los 11 primeros minutos del reinicio. No mal que no hayan encontrado mucho. De cualquier modo. Algo que se han fijado es que han cambiado. Ah vale. No. Vale. Aparentemente ni siquiera me aparece Europa. O sea. Aparentemente en la versión de inglés. Desde que apareció la actividad de Heraldo. Cambió la destinación a Europa. Vale. Y como que han añadido una versión un poco más extendida del título. Europa. No sé qué. No sé cuánto. Ahora no aparece nada. O sea. Al menos en la versión en español. Castellano. No aparece nada. Como veis ahí. En fin. Sí. Ahí tenemos un pequeño último detalle. Como os digo. Más noticias. En vídeos anteriores. O sea. Han habido demasiadas noticias. También charlas sobre cosillas que ocurren en la comunidad. El estado del juego y demás. Así que chicadlo. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Estate atento para otros vídeos. Y suscríbete. Voy. Porque oye. Como formes parte del 32% de gente que está suscrita y no ve mis vídeos. Es en plan. Tío. ¿Te parece bonito? ¿Sabes? No. No. Es como robarle wifi al vecino o algo así. No. Se hace eso tío. Suscríbete. Activa la campanita. Lo que hacen las buenas personas. ¿Vale? Si un poco. Termina tú la frase por mí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.